Han vuelto las guías prácticas a la media inglesa, y la de hoy va sobre cómo presentar... ¡Cómo presentar a tu nuevo fichaje! ¡Vamos allá! ¡Bueno! ¡Bueno, Iliolera! ¡Uy, qué barbaridad! ¡Uf! ¿Te vas a tirar en todo el vídeo? No, ¿sabes cuál es el problema auténtico? ¿Cuál? Que no ves un carajo... ¡Claro! O sea, gafas y guión no están puestos en el orden correcto, ¿sabes? Es verdad que esto es un guión muy cerca... ¡Oh, qué barbaridad! El guión se ha mimetizado con Iliolera. Sí. ¡Uf! Yo soy el guión, y este no lo he hecho yo, lo has hecho tú. ¡Uf! Guía práctica. Guía práctica. Para presentar fichajes. No para fichar, para presentarlos. Os encargáis vosotros de la movida de la negociación, de traerlo a casa y demás. Los contratos, toda esa movida. Pero cuidado, porque a la hora de presentarlos, ahora que está muy en moda en redes sociales, vamos a hacer un anuncio ahí... Sí, súper original y tal. Vamos a dar pistas, vamos a generar hype con el fichaje. Hype puedes generar, pero te doy un spoiler, eres tonto. Bueno, nosotros tenemos la solución, ¿vale? Tenemos la solución para hacer una presentación perfecta. Y por eso nos hemos fijado en el fútbol inglés, que de esto saben mucho. Y por esto, como siempre, vamos a hacer una división por varias categorías. Y empezamos, Ilie, por una fundamental, que es la de portar un vestuario ridículo, como es el caso de nuestro primer protagonista. Sí, vestuario que en este caso no nos referimos al vestuario donde se cambian los jugadores, sino al atuendo. Al atuendo que lucen los futbolistas que son presentados. Y en este caso comenzamos por el Tottenham, que quiso aprovechar al máximo la belleza de David Ginola. También es verdad que si fichas al jugador como David Ginola dices, hey, tenemos aquí a un Adonis. Coño, a tope con él. A tope con él. Dios griego. Y dijeron, joder, macho Ginola, tío, es guapísimo. Quítate la camiseta. Cago Ginola diciendo, quizá esto me agobia un poco. Pues se la quitó. Sí, sí, sí. Pues se la quitó. Se la quitó la camiseta y posó con sus bermudas, que venía el hombre de... Se le ve por su tez morena, un poco rojiza también. Hombre, Ginola, en este momento de su vida, debió hacer mucho daño, eh. Debió romper corazones uno tras otro. Hombre, qué cabaño, eh. Qué guapo, eh. Qué tío más guapo. Hombre, este tío se presentaba en una discoteca y era... Hombre. Iban cayendo como moscas. Hombre. Pero iban cayendo como moscas los hombres. Que además esta foto, además esta foto, claro, tiene un problema, que es, oye, David, quítate la camiseta, que se vea lo mazas que estás. Y posa así con la camiseta. Y entonces, claro, se produce esta imagen un poco, un tanto absurda, que es, es un tío sin camiseta, mostrando una camiseta. Entonces, ¿para qué te has quitado la primera camiseta? Claro, David, póntela, tío. Póntela. Claro. ¿O querías enseñar la camiseta? Pues entonces no te quites la otra camiseta que traías, ¿no? Claro, es que no tiene sentido. Ey, enséñanos la camiseta. Bueno, si ya no llevas, ponte esta. Esto no ayuda, esto no ayuda. Os hemos dicho además que, aunque no se vea en la foto, Iván Bermudas, lo cual no ayuda en absolutamente nada, a esta imagen que, por mucho que Ginola lo salve siendo guapísimo, no deja de ser bastante ridícula. Hombre, sería más ridícula si lo hiciera yo esto, por ejemplo. Efectivamente. Que dices, hay un señor aquí con barriga. Ya no. Bueno. Ahora... Ahí vamos. Dentro de poco hay six-pack. Hombre. Aunque a veces lo que haces es levantarte un six-pack, pero de chocolates. Cuando te metes un atracón, eres un animal, ¿eh? No tienes freno. El otro día que fueron, los... Ah, bueno, es que claro. Pero tú también viniste. Pero un poquito. Yo piqué un poco. Tú te hiciste fuerte ahí, al lado del bote. He seguido hoy, ¿eh? Ah, hoy también. Tenemos unos cacahuetes como bañados en miel y con sal. Es que están buenísimos. Podría estar toda la vida comiéndolos. Toda la vida. La marca es bastante famosa, pero le invitamos a patrocinar este tipo de vídeo. Y de hecho, es la mascota de un equipo de la Premier League. Así es. Del sur de Londres. Así es, así es. Pero, por supuesto, invitamos a patrocinar este tipo de vídeos. Porque si no, nuestro tipo de marketing sería un mono con platillos. Quien, en cambio, parecía un mono con platillos. Y a diferencia de Ginola, no consiguió corregir este ridículo terrible con el vestuario que le ofrecieron. Fue Brian Robson. El mítico futbolista, entre otros, de Manchester United. Y Middlesbrough. Y es que fue presentado como entrenador, jugador. Y vais a ver a continuación el favor que le hicieron. ¡Hombre! A ver. Es que, claro. Es que hay que ser cabrón, ¿eh? Hay que ser cabrón. Alguien en el equipo de marketing del Middlesbrough dijo, a ver, ese entrenador-jugador. Va, va, hagamos una cosa súper loca. Le vestimos mitad de entrenador, mitad de jugador. Es una gran idea, la vamos a hacer y estás despedido. ¡Joder, tío! ¡Qué bochorno! ¿Les faltó, por ejemplo, el hecho de que la mitad de jugador necesita botas? Claro, de hecho me hace gracia porque en el guión hemos puesto que, claro, por arriba llevaba americana y corbata. Y por abajo, botas medias y pantalones. Pues no, mira, botas no. Que es aún más ridículo. ¿Tú lo habrías hecho al revés? Lo he pensado. Pero, claro, corres el riesgo de que llevas unos tejanos y una camiseta de fútbol. Tampoco sería incómodo. Ni fun y fa. O sea, si haces la idea, tiene lógica esta. Lo que pasa es que la idea es una puta mierda. Es incómodo de ver. Es incómodo de ver. Y además, Brian Robson, normalmente las cosas que se cuentan en el Manchester United es que era un tío, qué decir, líder recto. No me esperaba yo que hiciera este ridículo de buen gusto, ¿no? Pero no era la primera vez que le hacían sentir incómodo en una presentación. Porque cuando era más joven, también le hicieron firmar el contrato en el césped de Old Trafford antes de un partido. Esto me llama mucho la atención. ¿Has visto? Te digo una cosa. Se podría hacer hoy y quedaría como súper innovador. ¡Ey, qué loco va! Hacemos firmar el contrato en directo. ¿Tú te imaginas el tío sacando esas dos sillas y la mesa que parece que están en el colegio para firmar el contrato delante de un Old Trafford hasta la bandera? A ver, también es verdad que no se han hecho favores con la silla y la mesa, ¿no? Es verdad que, hombre, que realmente parece, por un poco la composición de la imagen, parece un comunicado de una banda terrorista. Sí, sí. Las cosas como son, ¿no? Ante un estadio abarrotado hasta la bandera, que quizá no tiene mucha lógica para una banda terrorista, que posiblemente busca más el anonimato y el secretismo. Os van a pillar, os van a pillar. Por cierto, Javi, pues si puedes volver a poner la foto, simplemente para que la gente aprecie, que terrorismo era el pelo de Brian Robson. Es verdad, es verdad. De hecho, hay unas declaraciones de Brian Robson, creo que las escribí en su autobiografía, diciendo que una de las cosas que más cosa le da a esta foto es su pelo. Porque, bueno, al parecer, pues cuando él se despertaba por la mañana era difícil controlar ese pelo y pues tenía ahí ese pelo ahí como cargadito. Y luego, claro, hay otro problema. Esto es una cosa que no sé si la gente lo ha percibido o no. Son cuatro. Claro. Y hay tres sillas. Entonces, Robson tenía que sentarse a firmar. Otro se está sentando mirando a los dos como diciendo, bueno, chavales, si nadie se está, yo me siento. Pero ¿y el pollo de detrás? Y claro, los otros dos dicen, hostia, he quedado una silla, ¿qué hacemos? Y han decidido no sentarse en ninguno de los dos. Bueno, que uno es el entrenador, que es este Atkinson, ¿no? Pues se complica la cosa. Pues que se sienta en la mesa. Él verá. Bueno, ya veis que incómodo. Incómodo lo de Brian Robson, pero no habéis visto nada todavía. Vamos al siguiente punto, porque ya hemos visto que hay que vestir a tu nuevo fichaje de una manera ridícula. De una manera absolutamente denigrante. Ahora vamos a hablar de tópicos. Porque si fichas un jugador argentino, iba a decir extranjero en general, he confundido argentino y extranjero como si fueran sinónimos. Fíjate. Si es extranjero o es argentino. Si fichas un futbolista extranjero, qué mejor que hacerle sentir incómodo desde el primer momento usando tópicos con sus nacionalidades. Vamos a ver en primer lugar lo que hizo el Sheffield Wednesday con los italianos Dicaño y Carbone. En primer lugar vais a ver a ambos. Hombre. Claro, Italia, ¿no? Pasta, pizza, jaja. Es una pizza congelada de un centro comercial cercano. Es muy fuerte. Es acojonante. Que ni siquiera se han molestado en hacer la pizza. O sea, la pizza está acogelada. Que te digo, no hace falta ni al horno. Métele dos minutos de microondas. Algo para que esto sea denigrante. Un poquito de color porque ahí se nota que está acogelada. También es verdad. Hombre, ha habido días de guerra en los que la pizza, pues yo no estaba para meterla al horno, la metió al microondas y a ver qué salía de ahí. Es verdad que entonces la pizza pasa a ser una masa flácida que en este caso se les habría derramado por encima de las manos. Y habría sido más ridículo. La verdad es que, bueno, pues claro, tirando de tópicos en el Sheffield Wednesday con esta pizza, una idea absolutamente lamentable. Además, Carbone también fue presentado comiendo espaguetis. Claro. Que hicieron el tal. También te digo una cosa. Esta imagen vale oro. También te digo una cosa. Que es verdad. Que ahí no le han puesto ni salsa, macho. O es carbonara o esos espaguetis entran como un bloque de ladrillos. No, no, que no ha hecho nada ahí. Métele un pesto o algo. Comprale el pesto hecho en el supermercado. Y el hombre detrás agarrándole el hombro como diciendo, venga hijo, vamos a terminar este ridículo guantote. Que también te digo una cosa. Si vas a tirar de tópicos en italianos, mejor haz la pasta que poner de fondo a un tío, por ejemplo, disfrazado de Vito Corleone. Hombre, hombre. Es cierto que quizá ahí a lo mejor Carboni y Dicaño se podrían molestar un poco incluso. Claro, claro, claro. O sea, estás reduciéndolo toda. Italia, pasta y mafia. Y el resto, pues ya lo descubrirás. Una cabeza de caballo cortada. La Toscana, la Toscana me puede agarrar esta. Una cabeza de caballo cortada en el centro del campo. Te imaginas bienvenido al club. Bueno. ¿Cómo era también, te acuerdas en la... ¿Te gusta más el Padrino 1 o 2? Es que pienso que las 3 tienen un nivel brutal. Ya, pero siempre... Es que siempre está el debate de la 3 nadie la pone como la mejor. Es buena película también. Y luego está entre la 1 y la 2. Mucha gente dice, no, no, la 2 es mejor. Y a mí siempre me gusta más la 1 porque la 1 creo que se ve mejor de manera muy auténtica la mafia siciliana, ¿sabes? Y tienen algo, no sé si te acuerdas, pero recuerdo algo con un pescado. ¿Te acuerdas? No sé si abofetean a alguien con un pescado o algo así. Me suena, me suena, pero no me acuerdo. Y es como algo que era tradicional de la mafia. No me acuerdo, pero sí, sí, sí. Era algo con un pescado. Hay algo de eso, sí. No me acuerdo ahora. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero salimos del tema de la mafia porque si hemos hablado de Italia, ojo a lo que hizo el Middlesbrough con el delantero al que se le olvidó una L. Afonso Alves. Esto es lamentable. Esto es lamentable, esto es incómodo. Sí, es lamentable. Mira que he visto esto un montón de veces. Y todavía te hace gracia. Es increíble, tío. Bueno, para empezar, es el seleccionado en inglés, Gareth Southgate, ¿vale? Que era el entrador del boro en la época. Ficharon a Afonso Alves, que como veis es brasileño, y dijeron, a ver, hemos fichado un brasileño, ¿qué hacemos? Pues no sé, tío, meten unas bailarinas brasileñas. Los vestidos son increíbles. Son una pasada. Se suponen que son bailarinas brasileñas, pero si me dices que esto es María Antonieta, ¿no? O sea, me parece... Bueno, María Antonieta o la recepción del Imperio Galáctico en Tatooine en Star Wars, porque es una pasada lo de estos trajes. Aquí veis que Afonso está contento. En realidad es una sonrisa forzada, porque vais a ver en la siguiente imagen, aquí ya... Creo que Afonso Alves empieza a no hacerle ni puta gracia la bromita de las bailarinas brasileñas. Aquí Afonso... Por cierto, las bailarinas brasileñas, que se llaman respectivamente Merediz y Dorothy. ¡Hombre! No han pisado Brasil en su vida. Pero vamos, Afonso... De hecho, la de la izquierda es la prima de Gareth Song. Claro. De hecho, tienen los mismos piños. Creo que aquí Afonso empieza a sospechar que las bailarinas no son compatriotas. Es cara de... Oye, Rigoberta aquí, la que tengo a la izquierda, habla muy bien inglés. Y en cambio le habla el brasileño y no ha respondido. Yo soy Afonso, ¿vos sé dónde es tu Brasil? Y la otra... ¿Soy what? ¿Qué, mate? ¿Soy what? ¿What the fuck are you saying? Y aquí Afonso diciendo... ¿Qué? Perdona. Afonso en la primera foto era... Jaja, aquí es qué. Jaja, ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdona? Joder, el loro. ¡Uf! ¡Uf! Espectacular, ¿eh? Espectacular. Es que en Middlesbrough debieron buscar brasileñas, no había ni una. Dijeron, entrarte a tus primas Dorothy. Y Merdi. Te imaginas en Google. Y ponles este vestido que hemos sacado de la obra de teatro de María Antonieta que hicieron en el teatro local la semana pasada. Bailarines brasileñas en Google, en Middlesbrough. Y claro, no salía nada. No. Error. Bueno, ya hemos visto que hay que vestir mal a los futbolistas, que hay que hacerles pasar por tópicos lamentables. Pero claro, también es muy importante hacerles buenas fotos. Y por buenas fotos ya me estáis entendiendo. Las peores fotos posibles. Es imposible decir. Es posible que alguno de vuestros fichajes de primeras no le convenza mucho. El club al que aterriza. Y por eso hay que poner especial atención, Ilie, a la hora de hacer las fotos y que se refleje una felicidad que, aunque sea fingida, sea suficiente para convencer a tu afición de que te hace ilusión jugar en el club. Es exactamente lo que no consiguió el Everton con Anon Lennon, en lo que para mí es una de las sesiones de fotos más épicas de la historia de la Premier League. ¡Hombre! Mira que he visto esta foto también miles de veces, eh. ¿Aron Lennon? ¿Cómo te sientes? ¿Aron, estás contento de haber fichado por el Everton? Aron. Te va a contestar Aaron con la siguiente foto. También te digo que la foto en el cuarto de las botas no ayuda. Y tú dirás, bueno, serán dos fotos puntuales. En realidad Aaron estaba contento y le pillaron con mala cara. Vamos a ver la siguiente. Joder, Aaron. Hostia, es que esta foto, esta foto es de tío, la vida le ha pasado por encima como un camión, eh. Y tú dirás, casualidad, son tres fotos malas. Bueno, pues en la entrevista, joder, en la entrevista el tío estaba buscando una salida a este secuestro. Hombre, el escenario además te invita a pensar que le estaban apuntando con una pistola, eh. Bueno, muchachos, Aaron Lennon, el hombre, pues fue cedido al Everton y fue traspasado ya definitivamente luego a la temporada siguiente. Esto se provoca tanta coña que incluso Roberto Martínez bromeó después en una rueda de prensa diciendo que tenían que echar al fotógrafo que había hecho estas fotografías. Y como os decía, ahí era cedido, luego ya finalmente fue traspasado y ya la coña había llegado a Everton de una manera tan clara que ahora sí le hicieron fotos con el tío sonriendo. Es muy gracioso porque no las hemos puesto, bueno, no me he ponido todas las mismas fotos, pero se hizo varias fotos en el mismo sitio, pero con una sonrisa así de exagerada. Muy bien, Aaron, muy bien, ahora sí. Hombre, así sí, así sí. Así de agustó, así de agustó. Lennon, como hemos visto, no tenía muchas ganas de sonreír, pero no supera en ausencia de ganas a Emanuel Frimpong en el Barre. Se está riendo Javi porque Javi ya ve la foto que va a tirar ahora y, en fin, Emanuel Frimpong, Nilie. Emanuel Frimpong que puso, en fin, posó con una cara de auténtica desgracia, como vais a ver a continuación. Y luego, ahí está, ¿eh? Está encantado, buen tío. Ahí está Frimpi, ¿eh? Ahí está Frimpi, posando la misita del Barre. Hombre, es verdad que había estado en el Arsenal, en los Gunners. Está sonriendo hacia abajo, ¿eh? Y sí, es verdad que no está contento. Y luego, pues claro, hizo una coña en Twitter después de ver las fotos diciendo, hombre, con esta cara. Y, pues, no sé cómo voy a ligar ahora. Claro. No sé si lo decía. Ja, 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 ja. No sé si lo decía, por jugar en el Barnsley, por vivir en Barnsley, por todo a la vez, el caso es que tuvo que borrar el tweet. Porque, pues, bueno, molesto. Nuestro amigo Frimpi, ¿eh? Le seguimos mucho a Frimpi. Qué fantasía de jugador. Nos dio tardes de gloria en la mente inglesa, ¿eh? Producto de la academia del Arsenal, pasó por varios clubes de Inglaterra y se acabó retirando en 2019 a los 27 años, que me acuerdo perfectamente que en un directo contamos que se había reteado a los 27 años. Es verdad que fue después de muchos problemas de rodilla, aunque en su carrera, pues, ya iba en una clara cuesta abajo sin frenos. Porque después de pasar por varios clubes ingleses, su carrera le llevó al extranjero y pasó por sitios bastante atractivos. Primero jugó en el UFA. Te pido, por favor, que no te rías de la ciudad rusa de UFA. Perdón. Que, tenemos un dato, en enero puede llegar a tener temperaturas por debajo de los 40 grados bajo cero con apenas 59 horas de sol en todo el mes. ¿Tú crees que Frimpi no estuvo contento? Uf. Ah. Ufa. Claro, tú dirás, de ahí pasaría algún sitio soleadito. Bueno, se fue al AFC Skilstuna, que además de una ciudad sueca, es el sofá más vendido de Ikea. ¿El Skilstuna? Te lo juro, el Skilstuna. Joder. El sofá más vendido. Ahora tengo curiosidad por verlo. Y por último, terminó su carrera en el Hermes Aradipou de Chipre. Hombre, ahí sí que le dio un poquito más el sol. Lo curioso es que en el comunicado de su despedida, hizo una lista de todos sus clubes y se dejó al Arsenal Tula, que curiosamente también estuvo ahí. Y como ya estuvo en el Arsenal y el Arsenal Tula, le quedó el Arsenal de Sarandí para hacer el Arsenal completo, macho. Joder, habría sido el primer jugador de la historia. Coño. A verlo. A verlo. Oye, es difícil. Arsenal Tula. FC, Arsenal Tula y Arsenal de Sarandí. Tula también en Latinoamérica, también. O sea, en todos lados, ¿no? Es la pichilla. Pues el Arsenal de la pichilla, que la pichilla se le hizo un lío al hombre a Frimpón fichando por el Varsley, que como podéis imaginar, pues no es una leyenda allí. Bueno, ya hemos visto que las fotos son importantes, con nuestro hermano Frimpón y con Aaron Lennon. Ahora vamos a hablar de incomodidades, de aprietos en el momento de la presentación. Aquí es verdad que en Inglaterra no está la tradición, porque si no habríamos tenido mucho contenido, que sí está muy extendida en España, de presentar a los jugadores y pedir que den toques al balón. Sí, es verdad. Y hay algún que otro jugador, pues que lo de los toques no se le da muy bien y hace un ridículo terrible. De hecho, creo que fue el Pato Sosa con el Atlético de Madrid que patinó y se cayó al suelo, mientras daba toques, se cayó de culo. En este caso no traemos toques, pero sí traemos jugadores nerviosos y jugadores que no acaban haciéndolo muy bien. Es el momento, Ilia, de hablar de, por ejemplo, fotografías con la camiseta. Claro, porque a veces, esto pasa muchachos, a veces los jugadores se ponen nerviosos en las sesiones de fotos o directamente, pues digamos, pierden un poco de vista cuál es el diseño o la distribución de los elementos en la camiseta. Aquí vemos a Kieran Trippier, que estaba, tiene una sonrisa un poco forzada, cuando fichó por el Newcastle y dijo, joder, macho, qué contento estoy de estar aquí, vuelvo a Inglaterra, voy a señalarme el escudo. Y se señaló el sobaco. Sí, está ahí un poco cortado el dedo, pero lo veis, ¿no? Se señaló el sobaco. Mi pregunta es, Ilia, ¿qué está señalando? Si está señalando el escudo, fatal. Si está señalando la publicidad de la manga, también mal. Se está señalando la axila. La otra opción es que, no sé, pues le picara ahí, se había puesto un desodorante nuevo, y dice, pues mira, me pica un poquito aquí. Y justo le sacaron la foto, el momento que... Si es así, si se está rascando la axila con esa cara, yo el que estaría preocupado sería el fotógrafo, ¿no? Más que otra cosa. Pero no es el único, porque también tenemos esta otra imagen de Max Cornet cuando fichó por el Barley, que no deja de ser inquietante, porque, claro, es que el escudo está en el otro lado. Seguramente se la pidieron, pero eso no deja de ser gracioso. A ver, varias cositas aquí. Hombre, Max. Lo primero, en el Barley necesitan algunos focos para quitar esas sombras. O al menos sacar a sus jugadores de un zulo, de una célula terrorista. La otra es que a Cornet yo creo que era mejor que le hubieran pedido que se quitara el reloj antes de las fotos, porque tiene un relojote impresionante. Y luego, alguien debería haberle advertido que, efectivamente, el escudo está al otro lado. Que él no va a jugar, o quizás él estaba pensando que, igual él llegó y dijo, joder, qué guapa esta camiseta de mi nuevo club, el Umbro FC, hecho por la marca Barley. Claro, tío, pero… O sea, igual él pensaba que la marca de la camiseta era Barley y que el club era el Umbro. Ya, Max, tío, pero… Umbro FC. Pero… FC-Umbro. Es que has fichado por el Barley, que podría haber entrado perfectamente. Sporting-Umbro. Umbro-City. Real-Umbro. Umbro-United. Umbro-Town. Racing-Umbro. Umbro-Albion. Joder, macho. Toma. United, City, Town… Yo estoy preparado ya, eh. ¿En serio tienes otro? Hombre, claro. Sí, ya hemos dicho Sporting-Racing… Estoy preparado. Rayo-Umbro. Los Umbro-Wanderers. Es verdad, joder. Es verdad. Y los Umbro-Rovers. Es verdad. Tú ni ya ahora te he pegado, eh. Es verdad. Ha sido de locos. No estaba bien aquí. Ya veis que Max Cornet también podría haber entrado en lo de las fotos serio. Porque… Umbro-County. Vete a la mierda, hombre. No le ha hecho mucha ilusión al hombre el tema de fichar por el Barley. Lo entendemos porque llega el pobre Cornet y desciende en la segunda ilusión. Después de no sé cuántos años. Pero, hablando de anuncios de fichajes que no salen especialmente bien y que ponen aprieto a los jugadores, queríamos hablar del anuncio que hizo el Aston Villa a la hora de fichar a John Terry. Porque John Terry, bueno, ya sabéis que es un tipo que ha tenido sus más y sus menos con compañeros en el vestuario a lo largo de su carrera, como es el caso de Wayne Bridge. Eso es otra pobida. Sí, otra. Claro, el caso es que John Terry llega como muy veterano al Aston Villa. Y llega, pues, oye, voy a liderar a este grupo, voy a ser una inspiración para ellos y de paso vamos a intentar regresar a la Premier League. El Aston Villa, en el vídeo que vamos a ver a continuación, creó una conversación ficticia en la que está el doctor Tony Schia, el mítico Tony Schia, con Steve Bruce. Steve Bruce pues le pregunta, oye, ¿qué noticias tenemos de fichajes? Tal, llega un capitán, un líder, un villano. Claro, Steve Bruce dice, está hecho. Y Tony Schia dice, 50-50 al 100%. Vais a ver a continuación que es una conversación en la que se añade a John Terry al grupo de la plantilla del Aston Villa. Y lo que más me inquieta, Illy, es que es un anuncio en el que indirectamente se hace una faltada terrible a varias leyendas del club. Vemos ahí que James Chester le da la bienvenida. Jonathan Koja también por ahí. Jack Grealish, amazing signing, muy bien. Claro, el tema es que aquí Abbon Laor dice, es el mejor defensa que ha tenido nunca este club. Faltada a Larsen, faltada a Melberg, faltada a McGrath. Se pinan los tres del chat. Ya estamos con la primera faltada. Pero no solo eso, sino que, bueno, Gabby Abbon Laor se la pela completamente. Y además les pide disculpas cuando ya se han ido del chat. Ya se han ido. Y luego está John Terry diciendo, perdón, ¿quién es el número 26? El pobre Jonathan Koja dice, creo que me pertenece a mí. Spoiler, John Terry fue presentado con el número 26 y Jonathan Koja le dieron por saco. ¿Se puede hacer más faltadas en una presentación a leyendas y al pobre Jonathan Koja que nadie piensa en él? Mal, ¿no? Hombre, no parece la mejor forma de presentar a un futbolista, digamos, faltar a futbolistas ya existentes actualmente en la platilla, incluso futbolistas del pasado. Y tú hubieras faltada máxima, ¿eh? No, no solo falto a los de ahora, falto también a los del pasado. Pero todavía se puede faltar un poquito más. Por eso nos vamos al fichaje de Robinho por el Manchester City. Porque ya sabéis que Robinho, hubo muchos rumores sobre su marcha a la Premier League procedente del Real Madrid. Aquí vemos la presentación con Mark Hughes, que también podría haber entrado en el tema del vestuario, porque lo de llevar esa gorra con americana. No, y sobre todo que está desenfocada la foto, ¿eh? Se nos atraganta un poco. Mark Hughes, pues parece también un poco fuera de lugar el hombre. El tema es que tras confirmar su fichaje por el Manchester City, Robinho dio una rueda de prensa en una concentración con la selección brasileña y dijo lo siguiente. Abro comillas. En el último día de mercado, el Chelsea hizo una buena oferta, tanto para mí como para el Real Madrid, y fue aceptada. Ante la estupefacción general, tuvo un periodista que decir, disculpa Robinho, el Chelsea, y dijo, hostia, perdón, el Manchester City. Robinho llevaba meses con rumores alrededor de él sobre el Chelsea. Claro, Robinho que luego, por sus problemas judiciales, podemos admitir sin ningún género de duda que muchas luces no tiene el chaval. Claro, aquí yo tengo una duda, es si él realmente pensó que había fichado por el Chelsea, o simplemente fue un lapsus. Pero igual el tío dijo, joder, qué guapo, fichado por el Chelsea. Robinho, que es el Manchester City, y dijo, no me jodas, ¿serio? Es que no es lo mismo decir, ah, sí, perdona, no me jodas. Manchester City, ay, yo veía la camiseta azul, el hombre este que me han dicho de Mark Hughes, pero tiene pinta de Mourinho. ¿Te imaginas? Sí, claro, igual el tío decía, joder, qué bien, voy a vivir en Chelsea, Londres, la buena vida. Sí, viene ahora Mourinho inglés. Y dice, ¿qué te iba a comentar? Que te vas a Manchester con Joukis. Manchester, por favor. El tío, el Chelsea, no, voy a hablar con Mourinho, ahí somos colegas. Manchester. Manchester. Con Mark Hughes, ¿con quién? Dice, ¿con quién? Pensaba que este era el presidente del club, este señor. Sí, sí, sí. Dice, un señor con pelo blanco, muy simpático. No le entendía nada, hablaba en inglés. Qué baja la gente. Debes ser el presidente del Chelsea. La gente de Londres. Robinho, que luego tuvo una buena temporada en el Manchester City. Una aceptable, ¿no? Y ya. Y el resto, a partir de ahí su carrera ya... Sí, pues fue un poquito para abajo. Tengo la sensación de que volvió como siete veces al Santos. Es verdad. Es como su refugio. Sí, bueno, a ver si se refugia en otro lado. Bueno, y por último también queremos incluir una anécdota que nos hace pensar en la presentación de la camiseta. Hemos visto a varios futbolistas que posan con su nueva camiseta. Y aquí hay que hablar de nuestro hermano Pipa. Pipa del Huddersfield, exfutbolista del español, y que ahora ya se ha marchado de los Terriers. Y es que con Pipa tenían un problema. Y es que al pobre hombre, pues, esta camiseta no le dejaban ponérsela. Le presentaron con Pipa y con el número 2. Y la EFL, la Football League, le dijo que no había manera. Que tenía que ponerse nombre, apellido, pero no valían apodos. Así que tenía que ser Gonzalo Ávila, o Ávila, o Gonzalo, lo que fuera. Pero no Pipa. Así que le presentaron con una camiseta que en principio no se podía usar. Luego finalmente, sí, le dejaron, llegaron a un acuerdo, que era simplemente dejarle poner Pipa al hombre. Pero lo curioso de esto es que ahora Pipa se ha marchado del Huddersfield. Y se ha marchado en Olimpiakos. Y resulta que en Olimpiakos todo el mundo ha hablado de él como Gonzalo Ávila, nadie como Pipa. Y desde Huddersfield, pues, los medios locales se han sorprendido. Pues, si aquí todos lo conociéramos como Pipa. Y en una web de Huddersfield, o sea, en uno de los medios locales, comentan que es que al parecer Pipa en griego es una postura asexual. ¿Una postura? Es una postura. O sea, hacer la pipa. Hacer la pipa en griego. O sea, como... ¿Nos echamos una pipa? Como os diga un griego que os va a echar una pipa, si os apetece guay, si no, ya podéis correr millas porque os van a bombear. De hecho, eso fue lo que sucedió precisamente con Harry Maguire. En sus vacaciones en Grecia. Llegó una persona y le dijo, oye, nos echamos una pipa y Harry Maguire dijo... ¿Qué me secuestro? Claro, y encima los policías también llevan pipa. Joder, macho. Hostia, macho. Uf. Te ves, claro, Harry Maguire diciendo... No sé por dónde, pero alguien me... Que además estaba fumando en pipa. Alguien me va a golpear con su miembro viril en algún momento. Claro, el tío gritando y la policía diciendo que somos policías. No, 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 una pipa, no. Bueno, muchachos, suerte a pipa en el Olimpiakos. Sí. Y suerte también con el nombre. Sí. Esto me recuerda... ¿Te acuerdas el fichaje del Getafe? Siempre lo comentamos. Que era un foliista romano cuyo apellido era Maricá. Ah, es verdad. Y claro, pues esto es un insulto en español y no se pudo poner ese nombre. Y le tuve que poner el nombre de pila. Eso es como coche aquel, ¿no? Que se llamaba pajero. Es verdad, que en España no... Y le pusieron montero en España. Sí. Tú conmigo. Pajero. La gente te iba por la autopista diciendo... Las manos donde pueda verlas. Caballero. Eso no es el freno de mano. Bueno, y vamos a enfilar ya la recta final de esta práctica con otro consejo que es usar el peor escenario posible para la presentación. Esto también es muy importante. Y empezamos con uno que todavía a día de hoy no me explico como a alguien se le ocurrió que esto fuese una buena idea. Shake Even con el Aston Villa. Y esto de verdad que pasan los años y me sigue pareciendo acojonante que alguien aprobase esta idea. Es increíble. Shake Even firmó por el Aston Villa y el club aprovechó para presentar con él también las nuevas equipaciones. Hasta ahí todo bien, ¿no? Dices, nuevo fichaje, nuevas equipaciones, todo perfecto. El único problemilla es que decidieron elegir para esta presentación un centro comercial. Y una vez en el centro comercial te dije, ostras, qué buena idea, mirad escaleras mecánicas, hagamos una cosa súper innovadora. Va, ponemos a Even a bajar las escaleras mecánicas con la nueva equipación de portero. Y este es el resultado. Qué bochorno, ¿eh? La cara de Even, ¿eh? De estoy contentísimo. No puedo estar más feliz. Joder, qué bochorno, tío. Además, la equipación completa. Uf. En un centro comercial, ¿eh? En un centro comercial. Uf. De verdad. De verdad, había necesidad de hacer pasar por esto a Sheik Even, que ya ha sido suficiente partidos porteros en la Premier League. Muchos tiros pegados ya como para que ahora te pongan ahí a bajar unas... Sí, es verdad. Esto me recuerda al vídeo viral que se hizo en... Fue en España, creo. ¿Te acuerdas aquel trabajador que estaba desinfectando el metro de Madrid? Y entonces estaba subiendo en las escaleras mecánicas y el tío estaba con su... Pues con él echando el líquido del desinfectante y él subía con las escaleras y echaba a ambos lados del... como el posabrazos el líquido. Y entonces, claro, lo que no se estaba dando cuenta es que el posabrazos sube con él. Entonces estaba constantemente rociando la misma zona de las escaleras con el líquido. Ojalá lo tuviera, pero esto es improvisado. Vamos con el siguiente. En este caso nos vamos al sur de Londres, al Crystal Palace, que anunció a Frank de Boer con humo blanco saliendo de un restaurante caribeño. Este, os juro que es el vídeo con el que anunciaron que tenía un nuevo entrenador. Fue mata blanca, ¿eh? No es broma, no es broma. Como si fuera un papa, solo que en vez de salir de los territorios del Vaticano, pues el humo blanco sale de un restaurante caribeño cerca de Selhurst Park. Que ya era como una... digamos una predicción de lo que iba a ser la estancia de nuestro amigo Frank de Boer. Claro, ya sabéis que cuando se elige un nuevo papa, pues se reúnen para tratar de decidir quién será el nuevo papa. Y cuando finalmente se ponen de acuerdo, aparece fumata blanca. Si no es fumata negra, entonces es que no hay acuerdo. Fumata blanca. Entonces hubo fumata blanca en el Crystal Palace para elegir a Frank de Boer. Que no sé si le estaban emparejando, le estaban comparando con el papa. Sí, es así. El papa de Boer. Si es así, pues... El papa Frank. El papa Frank, no sé cuál es el papa que menos tiempo ha vivido, pero desde luego... Sí, hubo uno que estuvo, no sé si horas incluso o días. Ah, pues mira, Victoria entonces de Frank de Boer, que no es el papa que menos ha durado. Bueno, este es un restaurante que trabaja mucho el cerdo, el pollo, la ternera. Hay una valoración... Claro, nos hemos metido un poquito a ver qué opinan reseñas, ¿no? Hombre, teníamos que contaros qué pasa con The Original Tasty Jerk. Hay una valoración de dos estrellas de Farra diciendo que quiere un reembolso porque le trajeron cerdo en vez de pollo. Y tampoco incluyeron la ensalada. Hombre, te digo una cosa, es un error importante, ¿no? Dice Farra, estoy muy cabreado. El tema es que termina el mensaje diciendo que el cerdo va contra su religión. Hombre. Joder. Claro, es que entonces a mí me ha metido en un lío. Y también nos hemos quedado con la siempre afilada Yasmín, que les da dos estrellas a nuestros amigos. Y me encanta el mensaje porque dice, sorprendida, que la comida estaba al mismo tiempo quemada y fría. Yasmín indignada diciendo, ¿cómo es posible que hayáis quemado la comida y que luego esté fría? Tengo que decir una cosa, yo he estado en restaurantes tan malos que esto pasa. Que la carne estaba quemada y dices, no solo está quemada, además se ha quedado fría. Primero me la has quemado y luego has tardado tanto entrar a la que además está fría. Y Farra ahí le diría, bueno ya, pero al menos tú te la puedes comer. Es que a mí me han traído cerdo y yo no puedo comer cerdo. Claro, esto me ha recordado que el chiste de Woody Allen, creo que sale en alguna de las películas. Está haciendo como stand-up comedy y dice, estos son dos señoras que dicen, bueno y oye, ¿qué tal el restaurante que fuiste el otro día? Dice, joe, fatal, la comida estaba mala y además me trajeron poco. Que eso es así. Es lo mismo esto. Yo hay veces, yo por ejemplo al restaurante chino de mi barrio, vamos mucho mis amigos y yo, voy a contar una historia sobre esto. Yo tengo una, hubo una vez que un camarero que nos llevamos siempre con él, hace ya mucho tiempo, esto creo que lo he contado algo ayer, nos preguntó nuestros nombres, para ya tratarnos por nuestros nombres. Y entonces, creo que, ¿cómo fue? Que teníamos una broma tal, bueno el caso es que un amigo mío dijo Keylor, no se llama Keylor lógicamente, pues entonces se ha quedado con lo de Keylor. Y cada vez que le ves, Keylor, Keylor, y es realmente incómodo, porque yo no sé, pues a lo mejor va con su familia, ¿sabes? A hacer restaurantes, Keylor, ¿cómo estás? Y tal, y claro, tiene que explicarle a todo el mundo que, pero ya se ha hecho bola. Ya no le puedes decir al camarero que no te llamas Keylor. Es demasiado tarde. Porque lleva años llamándole Keylor. Y es una situación, es una situación de la que ya no hay salida. Incómoda. Bueno, habéis visto que el Palace anunció de esta forma el fichaje de Frank de Boer. El Palace es un club que hace cosas raras, ¿vale? Es un club que hace cosas raras, porque a Joaquim Andersen lo presentaron con dos fotos suyas, en lo que parece ser el salón de su casa, porque estaba en cuarentena por el COVID. Hombre, a ver, yo pregunto, yo pregunto, ¿no se podía hacer un edit? Ey, hemos fichado a Joaquim Andersen, y cuando el muchacho salga de la cuarentena, ¿ya se le hacen unas fotos facheritas? ¿Era necesario esta foto? Tírame una foto aquí. ¿No tiene una terraza Joaquim Andersen o algo? No, no puede recortar incluso su silueta para poner de fondo un fondo chulo, es el Hors Park o lo que sea. Estamos hablando de un club multimillonario profesional de la Premier League, por si a alguien le quedaba alguna duda. Joaquim Andersen además que a la izquierda le hacía más o menos gracia la idea de, jaja, me estoy haciendo fotos en mi salón, ya en la derecha se está descojonando el surrealista que es esto. De hecho, se le ha caído la mano, tenía un pulgar como hacia abajo, así como, esto ya me está cansando. Estoy haciendo el ridículo. Como ridículo hizo nuestro querido Bailey Clements al ser presentado por el Chesterfield. A ver, es que esto no tiene ningún sentido. Os juro. ¡Hola, hola! Vaya ofertón, 1,50. Pero ojo, si eres parte del club Tesco. Si no, no. Pero has visto dónde está la oferta? En botellas de Rivena. La bebida que prefiere James Milner. James Milner va con esa oferta y te arrasa todo el estante. Joder, pero yo quiero aprovechar esta oferta. ¿Dónde está este Tesco? ¡Hombre, 1,50! En Chesterfield. ¿Dónde va a estar? Os juro que hemos buscado la razón por la que le hicieron fotos en el Tesco y no hay ninguna razón aparente. Anunciaron a nuestro amigo Bailey Clements ahí, en mitad del supermercado. Hombre, ya te lo digo. El jefe de prensa habló con Bailey y le dijo, Bailey, que hay que hacer las fotos. Y dice, macho, estoy muy liado, ¿vale? Estoy muy liado, me tengo que ocupar de los niños, tal, no sé qué, un follón. Y además te quiero ir a hacer la compra. Bailey, no te preocupes, tío. No se hable más. No te preocupes, ¿a qué hora vas a hacer la compra? Pues mira, voy a las 6 y media. Ahí te esperamos con un fotógrafo, te echamos las fotos rápidas y ya lo tienes. Jefe, me es un poco incómoda esta situación. Bailey, he dicho que no se hable más. Y te recuerdo es tu primer día. Bailey, Bailey. Bailey. Jefe de prensa poniéndole el dedo en la boca. Bailey. Bailey, quien calla, otorga. Y Bailey diciendo, ¿me pueden traspasar otra vez? Jefe, estoy incómodo. No digas nada, solo sonríe. Toma esta bufanda, hijo. Bueno, también debió estar bastante incómodo, esto es innegable, Lee Bowyer. Nuestro amigo Lee Bowyer, ya sabéis, el hombre que se compró un lago para pescar ahí, el hombre que se hostió con Kieron Dyer en mitad de un partido del Newcastle y que al ser presentado con solo 19 añitos por el Leeds United, pues salió con su madre y con su padre. A ver, Ili, lo primero de todo, su padre es el torrente británico. Sí, es verdad. Es verdad, a ver, varias cosas, ¿vale? Es que, jo, es que hay tantas cosas aquí, macho. Para empezar, los padres son los que sujetan la bufanda, ¿vale? Él está en medio, el padre sujeta la bufanda. Lee Bowyer está como... Papá, ¿me puedes saltar? Sí, es que no está cómodo. Lee Bowyer es el más incómodo. Que es el único que mira a cámara, por otra parte. Sí, porque el padre... Es una foto hecha a los ronaldiños y mirar. El padre está haciendo un no-look, ¿vale? No sabemos a dónde. El padre está mirando al más allá, ¿vale? El padre está viendo cosas que no creeríais. Hijo de la eternidad. Lee Bowyer está mirando a la cámara y la madre, no me queda claro, si está mirando a torrente, está mirando al hijo o está mirando a la bufanda. Lo que sí me queda claro es que es Lee Bowyer con peluca. Es increíble, es increíble. Y se le ve el desto del sujetador. Sabemos que es hijo de su madre, porque es que es clavado a su madre. De su padre, duro. Su padre es una persona un poco extraña. Lo de las gafas de sol a mí me impacta muchísimo y es una foto que no tiene ningún tipo de desperdicio por parte de Lee Bowyer. Tenemos otra por parte de Leeds United que... Uf, esta es durísima, me acuerdo. Que, hombre, ha pasado tiempos mejores en Leeds United, en las presentaciones. Entonces, es que este futbolista... Ah, bueno, ya lo has puesto, sí. Sí, sí, sí. Es el autor del primer gol de la historia de la Premier League. Estamos hablando, efectivamente, de Brian Dean. Y es que Brian Dean fue presentado en el Leeds United de una manera un poco agresiva, incluso ilegal, con dos pistolas. Algo me dice Ilia que Brian no está cómodo, no está cómodo en esta situación. Vamos a ver la siguiente imagen, porque también me hace gracia el cachondeíto un poco de goma. Jaja, te pego un tiro y te mato. Chicos, son revolveres, ¿vale? Puede morir gente. Que se iba a comentar, jaja, pero son armas de fuego, ¿vale? Bueno, Brian Dean, que... Imagino que el motivo que se esconde detrás de estas pistolas es para reforzar la idea de que era un killer del área. Sí, pero había otro... El pistolero. Había otras maneras, hombre. El pistolero de las redes. Bueno, ya hemos dicho que es el autor del primer gol de la historia de la Premier League. Y actualmente... ¿No estás flipando con lo que acabas de leer? Estoy flipando mucho. Actualmente... ¿No? ¿Y sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Primero me ha parecido leer que Brian Dean era propietario de un KFC. ¿Vale? De una franquicia de KFC. Pero es mucho mejor que esto. Brian Dean es dueño del KF Ferizaj de Kosovo. Un club de fútbol. De fútbol. Fútbol. De fútbol. Fútbol. Así es como habla el padre de Lee Bowyer. Fútbol. Dice, hijo, te has fichado del club de fútbol. ¿Te imaginas? Fútbol. Fútbol. Juega en la Superliga de Kosovo. Le pido, por favor, a la gente de Kosovo también. No, Brian Dean, el club. Que no se flipen. Brian Dean ya está retiradísimo. Que no se flipen. Superliga. A ver cuántos clubes hay en Kosovo, ¿eh? Tampoco habrá tantos. Tampoco habrá tantos. Pues sí, es el dueño. Hemos tenido que chequear esto como 70 veces porque se ha tenido detrás para pelear algo. ¿Qué hace Brian Dean siendo dueño de un club de Kosovo? Pero efectivamente, no sé qué se le ha perdido en Kosovo. ¿Se habrá casado con una Kosovar? ¿Kosovar estamos seguros, gentilicio? Sí, 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 sí. Kosovar. ¿Cómo habrías dicho tú? Ni idea. Kosovés. Kosovareño. Claro, os hemos dado muchos ejemplos malos, ¿verdad? Pero ya es hora, Illy, en esta guía práctica, de enseñaros en cuanto a elegir el mejor escenario posible cómo se hacen las cosas bien. Y tú dirás, ¿qué club hemos elegido para hablar de cosas que se hacen bien? Pues nuestros hermanos, el club de nuestra comunidad. Los Wicom Wanderers. Y concretamente hemos elegido la presentación de Adebayo Kim Fenua porque así es como se presenta a un ídolo mundial, global, planetario. La edición, I think, speaks for itself. Ladies and gentlemen, can I just start with a round of applause from here. A little way around, a little way around, a little way around, a little way around. A little way around, let's call back the curtain. A little way around, let's call back the curtain. A little way around, let's call back the curtain. Me encanta, Illy, la presencia de la mascota. Además, aplaudiendo, la mascota se nota que está absolutamente enfervorecida por esta presentación. Está nuestro amigo Matt Cecil. Que el tío es el hombre todoterreno en el Wicom. Lo mismo te hace. Hay un, yo qué sé, una nota de prensa que te organiza un partido, que te abre el telón para que aparezca Adebayo. A Adebayo es verdad que no le veo muy cómodo en esa pasarela. Que le veo ahí un poco como, hola a todos, me gustaría irme. Luego la cámara está fija y quizás un poco baja porque cuando él se acerca se le pierde la cara. Se le pierde la cara y perdemos prácticamente todo el plano porque Adebayo aquí en Fenoa, pues como ya sabéis, es un tío con una envergadura considerable. En fin, muchachos, vamos a terminar con el último consejo de todos. Y es que, claro, os hemos hablado de anunciar fichajes o de presentar fichajes. Entonces, si hay fichajes, porque el público hoy en día es muy exigente. A la gente le encantan los fichajes y exige que su club anuncie fichajes. Su puto club, un puto club de mierda. El caso es que hay clubes que pueden no permitirse, si se da el caso, fichajes. Que a lo mejor la caja está seca, que no hay dinero, que no hay manera de traer incorporaciones. Entonces hay que innovar. Y que no es tan fácil cerrar un fichaje. O sea, hay una negociación, está todo el aspecto financiero, te tiene que encajar el entrenador. Hay muchas piezas para hacer un fichaje. Pero la gente está pidiendo anuncios de fichajes. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Si quieres fichajes y no hay. Que no cunda el pánico, porque tenemos la solución. Primero, gracias al Eifley FC, que en este caso, como vemos a continuación, a través de Twitter, anunció a Kaká. A ver, a ver, no es Ricardo y Zexon Kaká. Pero en este tuit yo no veo ninguna mentira. No, no. Porque yo aquí veo dos 4K consecutivos. Esto es así. Por tanto, Kaká y Kaká. ¿Qué dice el tuit? Kaká ha sido visto en el parking de Milfield. Esto es cierto. Kaká. Esto es así. Es verdad que puedes generar una cierta sensación de falsa ilusión en tu afición, pero esto es secundario. Ah, un momento. ¿Qué crees que te he tomado el pelo? ¿Que esto no es un fichaje real? Hablemos de fichajes reales, como es el caso de los Barton Rovers, que en este caso, en un deadline date bastante ajetreado, no querían ser eclipsados por los grandes clubes de Inglaterra y anunciaron al siguiente, bueno, trabajador del club. Porque es un golista no tanto. Sí, claro. Es que si no hay fichajes... Ahí está. Impresionante. A ver, ahí está el tuit de los Barton Rovers. Noticias de fichajes en deadline date. No queremos que, en fin, pues que nos avasallen los grandes clubes y queremos anunciar el fichaje estelar a cambio de un traspaso de 6.99 libras de un nuevo rastrillo. ¡Bravo! El rastrillo, qué porte, qué percha tiene. No, increíble, increíble. Qué manera de estar ahí bien clavado en el estadio, una foto bien puesta. Le veo un poco estático, ¿no? Yo creo que le falta un poquito de movilidad. Es verdad que los espacios no los ataca. No es de atacar espacios, los desmarques de ruptura se le pueden complicar. Es verdad. Siempre hay que si le pides ayuda, te pides una ayuda defensiva y tal, puede responder. Sí, sobre todo para rastrillar. Claro, es que hay un bache aquí en el campo. En cambio hay que decir que es un precio muy razonable por este fichaje. Competitivo. Competitivo. Es un precio razonable por este fichaje, 6,99. Parece además que está en buena edad, que va a durar años. Sí, han firmado un contrato por cuatro temporadas. No sé si después de cuatro temporadas habrá un precio de reventa. Yo quizá después de cuatro temporadas yo esté rastrillo, ya lo veo. Ya lo veo para tirarlo. ¿Crees que tiene cláusula de restricción? Hombre, mira, si lo han fichado por siete libras en cuatro temporadas, pues claro, si lo amortizas después de dos años, yo le pondría una cláusula de restricción como mínimo de diez libras. Claro, hay que ver también el precio en transformar del rastrillo. Es verdad. A ver cómo va. Hombre, el valor de mercado en teoría con el uso debería ir bajando. Eso te iba a decir, a medida que entre en contacto con la Tierra, eso va a ir rascando en las púas del rastrillo. Puede incluso perder alguna. Y eso no hay médico que lo resuelva. Hombre, eso entra dentro del historial de lesiones en transformar. Púa perdida. Es verdad. Animamos a todos a meter al rastrillo en transformar y a ver qué sucede. Bueno, amigos, hasta aquí la guía práctica. Como hacemos siempre las guías prácticas, os pedimos perdón. Esperamos que os haya gustado, que lo dudamos muchísimo. Y sobre todo, que por favor, para el próximo fichaje que hagáis, pues presentadlo siguiendo estas directrices, ¿vale? Nos vemos pronto. Adiós. Qué barbaridad. Suscribite, 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 suscribite al canal de la media inglesa, suscribite. Está bueno.